Oye mami, especulando conmigo, no, 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 que va Especuladora, dale tumbao, trivio Nos agregamos, nos eliminamos, al igualito en el que nos juntamos ¿Y pa' qué quieres tú saber de mí? Nos agregamos, nos eliminamos, al igualito en el que nos juntamos ¿Y pa' qué quieres tú saber de mí? Nos agregamos, nos eliminamos, al igualito en el que nos juntamos ¿Y pa' qué quieres tú saber de mí? Y sé que estás a la moda, que usas minifaldas y pantalones que impresionan Y los hombres que están bonititos, que andan en un Audi y con la ropa en pitido ¿Y qué le voy a hacer si le interesa? Un día dices que estás triste y después estás de fiesta, no, no Por eso yo te digo, mami, conmigo no especules más O te creíste que ganaste un Grammy Pero por ti no me voy a marear Pero por ti no me voy a marear Especulando estás siempre en el Facebook Poniendo fotos de portada y comentarios de extremos Con fotos de show no me convences, mami Conmigo no especules más O te creíste que ganaste un Grammy Ya está bueno ya Así que Especuladora, nena No No, no, Eva Así que llevo a Angelito Ramírez y el tren bala Vamos Nos agregamos, nos eliminamos Pero igualito en el fe y nos buscamos Pero igualito en el fe y nos buscamos Oye, ay, siempre nos hablamos Oye, ay, siempre nos hablamos Nos agregamos, nos eliminamos Pero igualito en el fe y nos buscamos Tupra-prim-prim, tupra-prim-pong Oye, cómo suena, suena mi timbong Nos agregamos, nos eliminamos Pero igualito en el fe y nos buscamos Deja ya la bobería Mala hierba la que tú tenías, mi viña Oye, mami, por especular conmigo Y te voy a dar ¡FIESTA! ¡Vamos! ¡Ay! Aquí te pone veinte, nena Si nunca te di diez Te pone veinticinco Y nunca diste un brinco ¿Sabes qué? Te lo dice Angelito Ramírez ¿Con quién? Con el tren bala Pa' que te pones 20 si nunca te digues Te pones 25 y nunca diste un brinco Pa' que te pones 20 si nunca diste un brinco Pa' que te pones 20 si nunca te digues Te pones 25 y nunca diste un brinco Play, click, ok Ya te acepté, ya estás en mi fe Pa' que te pones 20 si nunca te digues Te pones 25 y nunca diste un brinco Pa' que te pones 20 si nunca te digues Te pones 25 y nunca diste un brinco Te ha vuelto farantulera Mamita, tú me das pena Pa' que eres tú Te ha vuelto farantulera Mamita, tú me das pena Te ha vuelto farantulera Mamita, tú me das pena Ja, ja, farantulera conmigo No